¿Qué es el agregado de valor de maíz? Antes de entrar a la planta propiamente dicha, Argentina se ha transformado en un gran productor de maíz, los números pueden variar levemente, pero estamos arriba de las 50 millones de toneladas, de las cuales aproximadamente un poquito más de un tercio se destina al consumo interno y el resto se exporta como grano, tal cual. Y dentro del consumo interno vemos que hay esas 17,5 millones de toneladas de maíz, prácticamente 14 millones se destinan a la ganadería, es una agricultura de segundo piso, diríamos, para hacer ganadería de mayor valor agregado a ese grano. Datos de Maizar. Y aquí están los estados o provincias, según la Bolsa de Cereales de Córdoba, mayores productores de maíz del mundo. Donde Córdoba es el octavo estado o provincia productora de maíz, tomando Estados Unidos, Brasil y Argentina como los mayores productores de maíz. Vemos que con esas 18,2 millones de toneladas, Córdoba produce más del 36% del maíz que se cosecha como grano. Y esto explica un poco por qué Villa María, por qué ACABIO, la planta de bioetanol formada por ACA y 60 cooperativas socias, donde hay cooperativas que van desde el norte de Santa Fe, como la cooperativa de Avellaneda, y otra de las socias de ACABIO es la cooperativa de Carmen de Patagones y Viedma. Entonces hay 60 cooperativas socias junto con ACA en este emprendimiento industrial y se elige Villa María por diversas razones. Primero, por lo que dije antes, altísima disponibilidad de maíz en la provincia de Córdoba. Villa María está enclavada en una cuenca lechera muy relevante, que sirve para luego colocar los granos destilados, luego de la obtención del etanol quedan los granos destilados, porque en Villa María había un socio estratégico para la comercialización del gas carbónico, el CO2, porque también tiene muy buena cercanía a los puntos de corte de las petroleras, los principales puntos de corte de la petrolera hoy ACABIO está en una situación inmejorable para fletar ese etanol y llegar a los puntos de corte de las distintas petroleras de Argentina, y porque en ese lugar había recursos humanos de dos universidades nacionales que tiene Villa María, infraestructura de gas, de accesos, rutas, autopistas, vías de tren contiguo, aunque hoy sabemos que funcionan en forma todavía precaria, ese costado de día que pasa frente a CABIO, pero en el futuro puede ser una salida importante si en algún momento se comercializa etanol o el DDGS por tren. Esa es la razón por la cual ACABIO se instala en Villa María, un ACABIO que se pensó en el año 2010, que se empezó a construir en el año 2012 luego de ver 7 tecnologías en Europa, en Estados Unidos y en India, y que el primero de abril del 2014 entregamos el primer camión a la petrolera, o sea que CABIO tiene de vida 5 años y 4 meses solamente de entrega de etanol. Y en el año 2018 la molienda de maíz ascendió a 421.000 toneladas de maíz y produjo 171.000 metros cúbicos de etanol con destino al corte de las naftas. Ustedes saben que hoy las naftas se cortan con el 12% de etanol. 6 puntos etanol de maíz, 6 puntos etanol de caña de azúcar. ACABIO es una de las 5, ahora se agregaron, hay un nuevo cupo que se ha asignado últimamente, que está empezando a entregar etanol para el corte desde hace un par de meses atrás, sino son 5 las grandes plantas productoras de etanol de maíz de Argentina y hay unas 13 plantas que producen etanol a partir de caña de azúcar. Del almidón de maíz solamente se extrae el bioetanol, el resto son los granos destilados. A la salida de la destilería queda la burlanda y en su versión húmeda o en su versión seca, porque ACABIO puede secar esa burlanda, esta es la producción real del año 2018, es el año calendario 2018. O sea que cada día del año ACABIO puede alimentar 50.000 vacas lecheras y 120.000 animales de feedlot. Y me falta un datito más porque también estamos alimentando cerdos con el DDGS en el propio creadero que ACA tiene en Yanquetrús, Juan Llerena, cerquita de Villa Mercedes, San Luis. También la primera parte, energía y alimento, es lo que hacen habitualmente las plantas etanoleras. Pero cuando miramos el costado derecho para ustedes, ACABIO recupera CO2 a la salida de los fermentadores. Ese CO2 que fijó la planta de maíz a través de la fotosíntesis, que parte queda en el tallo, parte en el grano, a la salida de los fermentadores, se venteaba. El dióxido de carbono, hicimos un joint venture con Chiantore, una empresa que está instalada en Villa María, y desde hace ya varios años recuperamos buena parte de ese CO2 y Chiantore dejó de utilizar gas de origen fósil para producir el dióxido de carbono con destino a bebidas gasificadas, matafuegos, etcétera, etcétera. También recuperamos parte de aceite, no tanto por el valor que esto genera, pero sí para bajar el tenor graso de los granos destilados para que entre mejor en las dietas de los animales, la burlanda o el DDGS. Y el otro dato importante es que ACABIO cogenera la propia energía. No tenemos tendido eléctrico, con los excedentes del vapor del proceso industrial y una caldera de alta presión hace funcionar una turbina y esa turbina está generando la energía instantánea que necesita ACABIO en cada momento. Puede fluctuar entre 4, 4,5 megawatt hora, hasta 6 megawatt hora es la capacidad de esa turbina. Por lo tanto, ese es el punto diferencial de ACABIO. Y el otro punto es que con todas las aguas que se extraen de pozo para alimentar todo el proceso industrial, esa agua parte se evapora, otra parte del agua va junto con la burlanda para la alimentación, porque la burlanda sale con 65% de agua y 35% de materia seca. Y el resto del agua, en vez de volcarla, luego de ser hidratada, se alimenta un círculo de riego contiguo de 60 hectáreas para regar pasturas, maíces, sorgos, de manera tal que el balance hídrico de ACABIO podemos decir que es neutro. Agua que se extrae es agua que tiene un destino utilizable. Ven que se trata prácticamente de una destilería. Esta es la isla de destilación de ACABIO, tecnología americana. Este es el grano mágico de maíz, como nos gusta llamarlo, que tiene cientos de uso el maíz. En ACABIO solamente obtenemos 4 productos o 5, el almidón a partir del, perdón, el etanol a partir del almidón. Gráficamente, con esos números que le dije recién, 1 cada 60 autos nafteros en Argentina funciona los 365 días del año, con etanol de ACABIO. Fíjese en el potencial que tiene Argentina para crecer en etanol e incrementar ese porcentaje de corte que tienen hoy las naftas. Solamente el almidón se transforma en combustible, biocombustible. Los granos destilados, la proteína, la materia grasa, minerales, etcétera, son los de DGS o la burlanda para alimentación de vacas de tambo o feedlots. También enviamos DGS para los cerdos y hoy el mercado argentino de aves todavía no está abastecido, pero es un mercado que Estados Unidos consume DGS. Dióxido de carbono para gaseosas, etcétera, y aceite son los 4 productos que se obtienen solamente de ese grano mágico en ACABIO. Después hay otros múltiples usos, pero no es motivo de esta presentación. Esta es la burlanda, humedad, sale y rápidamente con destino a tambos y feedlots cercanos. Es un alimento de altísima digestibilidad. Esta es la planta de CO2 construida por Chantore, que cerró su planta, que usaba gas de origen fósil, hoy usa el gas del maíz, ACABIO solamente construyó la cañería y la obra civil y el resto del equipamiento fue una inversión de esta empresa que ya está en este mercado en la tercera generación, una empresa familiar que hace ya como 70 años que está en el mercado del dióxido de carbono alimenticio. Este es un punto diferencial del etanol. Desde hace 4 años a esta parte medimos con un calculador validado por normativa europea, un calculador que lo usa un técnico del INTA, Castelar, medimos la huella de carbono de ACABIO. Desde que el productor puso la semilla en su campo a ver las emisiones que se están generando. Ustedes ven, de abajo hacia arriba, medimos lo que ocurre en la parte de abajo, en la parte, el apartado A sería, medimos lo que ocurre en el campo del productor, emisiones por la aplicación de fertilizantes, de fitosanitarios, hasta las emisiones de la producción del fertilizante, la producción del fitosanitario, las emisiones de los rastrojos, hay todo cálculos, diríamos, que ya están validados a nivel global. Medimos las emisiones que genera el transporte del maíz, porque sabemos exactamente de qué campo viene el maíz hasta ACABIO. Medimos las emisiones de gases a efecto invernadero que ocurren dentro de ACABIO, donde el mayor emisor es el consumo del gas en ACABIO. Y por último, medimos las emisiones del transporte del etanol a los puntos de cortes de la petrolera y de la burlanda a tambos y feedlot o cerdos. Con ese conjunto, en el año cerrado ya de ACA, de ACABIO, perdón, no el año calendario, fue un consumo, unas emisiones de CO2 equivalente a 180.000 toneladas de CO2. Por un procedimiento muy complejo que no vale la pena entrar acá en detalles, pero se aloca esas toneladas de CO2 por el balance energético de cada uno de los productos que le mencioné recién, etanol, burlanda, DGS, aceite, y llegamos a un coeficiente y lo comparamos con las emisiones que genera la nafta. Y en el último año, en este, en el que nos estamos refiriendo, el etanol de ACABIO generó un ahorro de un 57% de gases efecto invernadero respecto a las naftas según la normativa europea. Y si comparamos los últimos cuatro años, depende un poco de las cosechas de maíz porque a mayor rinde de maíz bajan las emisiones en campo. Seguramente este es un año de menores rendimientos de maíz y hay más emisiones en campo, por eso baja el ahorro de emisiones. El promedio fue de un 62% y la Unión Europea exige que para exportar etanol a la Unión Europea desde Argentina tiene que ser un 60% como mínimo el ahorro de emisiones de gases efecto invernadero. Y acá no está contemplado el ahorro de Chantore de dejar de consumir gas de origen fósil, eso no está computado, son 7 puntos más, serían 69% de ahorro de emisiones de gases efecto invernadero. Pero por eso decimos y este es el punto diferencial del etanol que es un combustible limpio. Diremos como integrantes del sector agro ese es el punto que nos diferencia claramente del combustible proveniente de los hidrocarburos. El balance ambiental de Acabío yo le diría que es inmejorable. Tenemos cero efluentes del proceso industrial, por eso elegimos la tecnología americana. versus las dos finalistas, la tecnología hindú. La tecnología americana genera cero efluentes del proceso industrial, solamente generan los periféricos, la purga de calderas, las torres de enfriamiento, pero el proceso industrial, propiamente dicho, no hay efluente, todo se recircula. Cogeneración de energía eléctrica, no estamos tomando energía, por lo tanto, tenemos ese ahorro de emisiones, cercanía del maíz, porque los fletes implican emisiones, cercanías de tambos y feedlots, estamos en una cuenca lechera, recuperamos el CO2, bueno, y tenemos una huella hídrica, mejor dicho, es correcto decir, un balance de agua, de Acabío, neutro, eso es lo correcto, porque huella hídrica habría que medir también desde el campo del productor, lo correcto es decir, balance de agua, de Acabío, neutro, balance ambiental inmejorable de Acabío. Estos son los números, aquí está lo que se envió a San Luis para alimentar tantos cerdos de EGSE, no tenemos desarrollado el mercado para aves porque no tenemos más producto, es un producto que tiene altísima demanda en Argentina, los de EGSE y la burlanda. Acá un pequeño slide sobre el ahorro de la dieta tradicional para un feedlot con y sin burlanda, con burlanda un feedlot está ahorrando un 6%, esto hecho por los técnicos que salen desde Acabío por médicos veterinarios y nutricionistas que salen a asesorar a tambos y a feedlot de la región, abarata las dietas, la burlanda, en feedlot y en tambos y cuando hablamos de bioeconomía y hablamos de economía circular, Acabío es un claro ejemplo de ambos conceptos. Cuando hablamos de bioeconomía, el concepto que yo rescato es la transformación de un recurso biológico como es el maíz y transformarlo en otros productos sean bioalimentos para alimentación humana o animal, biocombustibles o nuevos productos biológicos y Acabío los tiene a los tres destinos porque tiene un biocombustible que es el bioetanol, tiene bioalimentos con destino a la alimentación animal que son la burlanda y el DDGS y también tiene alimento que es el gas carbónico grado alimenticio para las bebidas gasificadas. Pero ese gas carbónico también forma parte de la economía circular porque no se vendea ahora. Sigue estando en la economía ese producto dentro del espacio económico el mayor tiempo posible. Por ahí no es tan largo el tiempo porque en vez de ventearlo ahora lo reutilizamos para industrias como puede ser ese producto biológico el gas carbónico para matafuegos ese es un producto biológico derivado de un recurso biológico que es el maíz o para alimentación humana como dije antes y lo utilizamos en las bebidas. Por eso está con los dos colores el CO2. El agua de riego es un concepto de economía circular porque no se tira a vuelco vuelve para transformarse en un recurso para el riego del cultivo y ACA Bio tiene su propia planta de almacenaje de granos pero utiliza gran cantidad de silobolsas para almacenar maíz silobolsas que ACA lo produce en la planta que tiene en la zona franca de Genalpico la Pampa ahí produce los pentasilos ACA usados por ACA Bio queda un plástico usado que viaja a la planta de recupero de residuos plásticos que está en Cañada de Gómez y ese plástico entonces que ACA Bio lo utilizó para guardar el maíz vuelve usado a Cañada de Gómez y ahí sí entra en una economía circular porque ese plástico se lo se lo limpia se lo lava con distintos modelos de lavado básicamente de fricción se lo seca por dos sistemas de secado pasa por un extrusor gigante y se transforma en un pellet de plástico recuperado en este caso de baja densidad porque proviene de silobolsas pero también recuperamos bidones de fitosanitarios y ese plástico va a nuevos usos puede usarse en bidones también en la capa del centro y así volvemos a recuperar ese bidón y de nuevo ahí sí entramos el recupero de plástico en una economía circular acá lo toca en forma lateral a ACA Bio porque no es el proceso propiamente dicho pero sí usa mucho silobolsa ACA Bio para almacenar el maíz y por lo tanto lo hemos puesto como un concepto claro de economía circular acá están cambiados los colores esto debería ser verde porque forma parte de la bioeconomía y esto debería ser azul porque forma parte de la economía circular están invertidos los colores nada más un pequeño detalle lo que vemos en los libros todo el tiempo todos ganan win-win ACA Bio es un ejemplo claro de que todos los actores relacionados ganan porque gana el productor de maíz siempre lo decimos al haber más demanda en origen hoy el valor del maíz en Villa María es más alto de lo que era 5 años atrás por la demanda de la planta la planta no puede parar tiene que estar produciendo etanol todo el tiempo entonces un juego de oferta y demanda ante el maíz se pagaba Villa María Menoflete Rosario hoy el productor diríamos vende ese maíz a un precio más alto porque hay más demanda en la zona gana el productor de leche y de carne porque accede a un complejo proteico de buena relación costo-beneficio gana Acabío genera excedentes que los reinvierte totalmente hoy Acabío está en expansión estamos ampliando la capacidad en un 60% a pesar que ahora este 2019 vamos a entregar menos etanol porque hubo nuevos cupos hubo ampliaciones de cupos a otras empresas Acabío va a entregar menos volumen nos estamos preparando para un nuevo escenario porque la ley de promoción de biocombustibles termina en mayo del 2021 nos estamos preparando para junio del 21 en adelante y ser competitivos con una planta de alta escala la más grande de Argentina claramente y queremos ser líderes en costos para posicionarnos en este mercado que puede ser uno de los escenarios un mercado de competencia es uno de los escenarios porque hoy hay varios proyectos de ley pero no se sabe para qué lado va a salir la legislación final gana el Estado porque estamos sustituyendo importaciones de naftas aún Argentina es importador de naftas aproximadamente 500.000 metros cúbicos por año se importan de naftas si no estuvieran las plantas de etanol se importaría un millón de metros cúbicos o más harían falta tres Acabío actuales para sustituir toda la importación de naftas de Argentina y gana la sociedad porque hay empleo de calidad en el interior de Argentina y hay un ambiente más limpio por lo que le dije de la reducción de gases efecto invernadero y finalmente los escenarios que se abren para Argentina hoy es E12 el corte las naftas se cortan con 12 puntos de etanol cualquier nafta super o premium de cualquier petrolera 6 puntos de etanol de maíz que se llevan aproximadamente un millón y medio de toneladas de granos en molienda y los otros 6 puntos son ese etanol derivado de la caña de azúcar a donde debería ir Argentina es una incógnita no sabemos para donde va a establecer el legislador el congreso una nueva ley estamos preparados para un mayor corte hoy hay capacidad instalada con las plantas que están en ampliación para abastecer un E15 un corte del 15% pero claramente Argentina debería ir o al modelo brasileño o al modelo americano Brasil corta las naftas con un 27 y medio por ciento de etanol a anidro y también los motores funcionan con etanol al 100% hidratado son los motores flex ese es un modelo combina anidro con hidratado el otro modelo es el americano que usa solamente etanol anidro pero cortan obligatoriamente con el E10 hay un proyecto ahora del gobierno americano de ir al E15 para todos Estados Unidos pero también en los estados maiceros llegan hasta el E85 es al revés el etanol cortado con un 15% de naftas Argentina tiene maíz de sobra sabemos hacer el etanol porque la curva de aprendizaje ya está hecha y bueno y una de las peleas que estamos dando en cada foro donde podemos perdón es cuál va a ser la parte impositiva ¿cierto? del etanol hoy el etanol no paga ninguno de los dos impuestos específicos que tienen las naftas porque así nació el régimen de promoción de biocombustibles pero lo que tenemos claro que por mejor balance ambiental nunca debería pagar más el etanol que el gas natural comprimido que sabemos que en Argentina se viene con más fuerza si el gas paga 5 no podríamos pagar nunca más que 5 pesos por litro porque si el etanol ahorra un 62% de gas de efecto invernadero el gas está en un 50% es más limpio que la nafta pero no tanto como el etanol el gas y en segundo lugar el etanol tiene menor poder calorífico por lo tanto también el impuesto ahí debería ser atenuado Víctor estamos en tiempo no sé si falta mucho la presentación dos segundos porque la política de Estado de Argentina debería ir a una matriz energética de combustibles más limpios muchas gracias bueno nos quedarán unos 10 minutos un poquito más de preguntas si alguien tiene preguntas pedimos que levante la mano para darle el micrófono bueno aprovecho yo una consulta no sé si acá tiene pensado porque me parece súper interesante el modelo si esto se puede hacer en menor escala y a otras zonas que son más lejanas a los puertos sería súper interesante bueno acá se escucha me parece que me conviene hablar de Adán no sé si me escuchan acá priorizó una industria de escala industrial somos muy partidarios de que la escala nos ayuda en materia de costos a la hora de competir por eso invirtió Acabío 150 millones de dólares acá y 60 cooperativas socias es cierto que hay otros modelos hay un modelo de escalas bajas que son plantas de 5000 metros cúbicos año fíjense en el tamaño son plantas que son 35 veces más chicas que Acabío que tienen la ventaja de la localía tienen la ventaja de tener el maíz muy cercano y tienen la ventaja de tener el feedlot ahí al toque sin transportes bueno contra eso están las economías de escala el personal no hay ninguna planta que funcione en forma automatizada no existe la automatización no se puede manejar una planta industrial a control remoto Acabío tiene 90 empleados ingenieros técnicos operarios tienen 90 por lo tanto si es 35 veces más grande una pequeña planta tenía que tener 3 empleados uno por turno no existe una planta que trabaje con un empleado por turno imposible por seguridad industrial se puede trabajar pero hay que estar con los estándares de la seguridad industrial y luego hay unas ventajas importantes como recupero de CO2 cogeneración de energía eléctrica Acabío no comparte el modelo de pequeña escala no obstante ello existen las plantas y pueden competir mientras le permita un precio ¿cierto? y según los costos del maíz etcétera están ambos modelos las 5 grandes plantas entregan etanol desde el 2012 2013 2014 las 5 grandes plantas y ahora hay un cupo asignado a las pequeñas plantas que en forma unificada pasan a tener ahora un protagonismo en la entrega de etanol para el corte de las naftas gracias hay una pregunta ¿no se tiene el micrófono? ¿yo? está bien sí, Víctor una pregunta totalmente distinta a esta quiero agregar que yo vi una vez hace muy poco en la bolsa de comercio el modelo de porta que tiene ese tipo de mini plantas en Córdoba él en su momento la vendía como uno o dos empleados tenés que tener el feedlot para que se coman todo lo producido existe ese modelo en Córdoba está en uno o dos locaciones con respecto a la política de Estado ¿se depende de la imaginación deseo humor de turno del próximo gobernante ejecutivo o si está trabajando en algún tipo de lobby hay lobbies de las grandes compañías o de alguien con los legisladores por ejemplo con los senadores con los políticos que pueden definir una política de Estado tan importante para el sector? Bueno, has dado una pregunta clave te diría porque nos define el futuro de la industria siempre etanol de caña de azúcar sí Tucumán Salta y Jujuy siempre basaron de la misma manera como defienden el precio del azúcar defienden el precio de etanol de caña y de ello hoy los precios son diferenciales el etanol de maíz se vende a 22 pesos con 50 el litro el etanol de caña se vende a unos 2,50 pesos más por litro arriba de 25 entre paréntesis hoy ese 22,50 nos deja un margen ínfimo hoy en forma instantánea si vemos toda la historia la rentabilidad fue buena en los 5 años muy buena pero hoy midiendo bien interés sobre el capital de trabajo y midiendo bien amortizaciones hoy estamos un peso por litro de utilidad y medimos día a día el margen de las petroleras por cada litro de etanol de maíz las petroleras se llevan 7 pesos netos y al productor nos queda un peso un peso con 50 cuatro veces de diferencia bueno y eso forma parte del lobby del débil lobby que tenemos los productores de etanol de maíz se ha formado ahora una liga de provincias bioenergéticas muy liderada por Santa Fe y está Córdoba se suma Salta Jujuy Tucumán San Luis Santiago del Estero hay varias provincias tratando de contraponer la fuerza petrolera ¿no? sabemos cómo porque esto surge de un consenso no solamente del Estado que tiene que arbitrar el Estado Nacional acá están hay un sector de los etanoleros de maíz y de caña están las automotrices y están las petroleras las automotrices que piden piden una única calibración de motores de E19 a E27 y medio una vez calibro para E23 y los motores funcionan entre E19 y E27 pero no me digan E15 E18 a los dos años E21 no me digan por los costos que tiene esa calibración pero en el caso de la petrolera hay sustitución de etanol por petróleo entonces ahí es más dura la pelea pero finalmente debería imponerse una matriz energética más limpia en Argentina como va el mundo el mundo va hacia más etanol China anunció para el 2020 E10 China con todo lo que es China en su tamaño entonces es un punto débil que tenemos como industrias el poder de influencia no tenemos casi poder de influencia de hecho hoy para fijar el precio del etanol es totalmente discrecional había una fórmula que se eliminó y a la hora de asignar los cupos no sabemos cómo se asignan hay cupos que están publicados en el boletín oficial si no acá había o no nacía fue el pasa o no pasa nos publicaron un cupo y en función de eso construimos la planta pero hoy dudamos que en este año 2019 nos asignen volúmenes para cumplir el cupo legal que tenemos entonces hoy año 19 desde marzo en adelante precios y cantidades yo diría que están asignadas en forma para ser políticamente correcto en forma discrecional ¿cierto? entonces ni hablar de una nueva ley bueno creo que la liga de provincias bioenergéticas es un camino para si no hay consenso entre la industria de etanol porque vamos juntos ¿no? biodiesel y bioetanol si no hay consenso bueno habrá alguien que va a laudar y esta es la posición de las provincias bioenergéticas se presentará se presentará el proyecto de ley para que lo trate el congreso de la nación una pregunta más acá ah está abajo con el micrófono pregunto pregunto si ya no porque después no se va a escuchar la pregunta Víctor bueno excelente la presentación la verdad que me me gusta mucho me gusta mucho entusiasmo que transmite también eso es es muy interesante justamente el otro día estuve preparando yo una presentación y quería mostrarle a los alumnos de biocombustibles y bioetanol y miraba la evolución del bioetanol en el tiempo y del biodiesel y lo que me llamaba la atención y le pregunto a usted que es el que sabe la curva de bioetanol vino sostenidamente la producción argentina aumentando en el tiempo la de biodiesel se acható y por lo menos en la información que yo tenía como los últimos cuatro años no se modificó usted sabe cuáles son las razones de ese estancamiento de los biodiesel no te puedo contestar porque no conozco el mercado de biodiesel no lo conozco no obstante bioetanol claramente fue creciente porque el corte inicial fue del 5% después cuando había etanol saltó al 7% cuando había etanol saltó al 10% después saltó al 12% y hoy podríamos abastecer el 15% claramente fue creciente la curva y esto ocurrió en los últimos cinco años prácticamente biodiesel nació distinto diríamos nació también con la misma ley de promoción de biocombustible la 26093 nació con un corte que también fue creciendo y hoy quedó estabilizado en el B10 el gasoil se corta con 10% de biodiesel nada más y bueno la capacidad instalada de Argentina en biodiesel es largamente el consumo del B10 entiendo que hay capacidad instalada para 4 millones de toneladas y Argentina consume un millón y medio aproximadamente siempre hubo un mercado de exportación que por distintos motivos fue variando primero el eje era Unión Europea después se cayó por razones de dumping etcétera pasó el eje a Estados Unidos después se cayó ahora por altos aranceles ahora vuelve a la Unión Europea en un momento fue Perú siempre de alguna manera se defendió biodiesel para llegar a esos 2 millones y medio de toneladas anuales entre mercado interno y exportación pero bueno también es cierto que el mercado de naftas en Argentina es creciente usted ven que los motores cada vez son más nafteros y menos diésel esa es otra de las razones que explica que tal vez el biodiesel esté estancado en parte y nafta esté creciendo más allá de los aumentos del corte que fue claramente en etanol creciente y en biodiesel quedó en el 10% es lo que te puedo decir sin ser un experto y a riesgo de cometer algún error en los volúmenes de biodiesel son dos consultitas puntuales una es si la Secretaría de Energía con qué previsibilidad determina la cuota de cada uno y la segunda es qué radio en kilómetros son afluentes los productores a la planta de Acabío bueno la Secretaría de Energía tiene criterios para asignar los cupos yo te voy a hablar de los 6 puntos de etanol de maíz ¿cierto? donde había ahora se agregaron las mini ideas agrupadas pero habían 5 grandes plantas y se asignaban con cierta proporcionalidad a los cupos publicados en el boletín oficial que tuvo cada empresa al momento de nacer como luego la demanda excedió a esos cupos para tener un criterio diríamos relativamente equitativo las 5 empresas acordaron un modelo de distribución de los cupos de los 6 puntos entre las 5 empresas dentro de las 5 está acá vivo hay otras que están Alejandro Roca Córdoba otra en Río Cuarto otra en Villa conquista norte de Santa Fe en función de las capacidades instaladas en función de la disponibilidad de etanol en función del tancaje que tenemos en cada planta acordamos un criterio en el 2016 que se respetó hasta febrero del 2019 no hubo ningún conflicto hasta que salió una resolución la 57 eliminó ese acuerdo entre empresas hizo 2 ampliaciones de cupos a estas 5 2 lograron ampliación de cupos no sabemos con qué criterio hay algún criterio pero no muy bien definido en los considerandos de la resolución y asignó dos nuevos cupos y eliminó la fórmula de precio o sea que hoy te diría por eso siendo políticamente correcto discrecionalidad es la palabra y los diríamos la segunda pregunta es qué distancia efluente a cabillo para el maíz o para los granos destilados para el maíz para el maíz hoy te está viniendo de Córdoba del norte de Córdoba todo lo que sea del norte de Córdoba oeste de perdón norte de Córdoba sería norte de Villa María oeste de Villa María y sur de Villa María ahí depende del radio y algo hacia el este porque si no te está acercando al puerto diríamos 50 kilómetros al este y después desde el norte oeste no hay problema porque viene yendo como hacia el puerto el maíz ¿no es cierto? entonces hay muchísimo maíz sobra el maíz y no solamente en Córdoba sobra el maíz en Salta perdón sobra el maíz en Salta sobra el maíz en la provincia de Buenos Aires en Santa Fe podrían nacer varias plantas grandes varias minides podrían nacer si Argentina pasara del E12 al E27 y medio y habría mucho trabajo de calidad en el interior de Argentina y energía más limpia te hago una consulta una preguntita ¿cuáles son los precios de la exportación del bioetanol? bien bueno hoy Argentina está exportando poco etanol a Chile por camión y y ahí no más nada más pero hoy el precio de referencia que tenemos nosotros es el 22,50 dividido un tipo de cambio pongámosle 45 el tipo de cambio te da 50 centavos de dólar por litro eso equivale a 500 dólares el metro cúbico por mil un precio de Brasil Fox Santos depende del momento de la safra en que se encuentre la caña puede fluctuar entre 450 a 550 puesto en Santos por lo tanto Argentina está debajo el etanol de maíz de paridad de importación de Brasil porque ese etanol habría que fletarlo a Argentina en caso de importación y en caso de una exportación estaríamos según momento del año muy competitivos con Brasil no así con Estados Unidos porque tenemos muchas asimetrías con Estados Unidos en la producción el Estados Unidos Golfo depende del momento del año fluctúa entre 360 y 400 dólares el metro cúbico entonces un etanol que vaya a Europa desde Estados Unidos contra el nuestro no podemos competir por varias razones porque el gas allá vale 3 dólares el millón de BTU en la Argentina vale 6 el doble la energía allá vale 50 dólares el mega acá vale 75 un 50% la tasa de interés allá es del 4 acá tenemos que pagar el 8 para un bien de capital en dólares las escalas de planta acá vivo con la ampliación se va a acercar a la media americana pero si no es dos veces arriba la escala de plantas son grandes el etanol acá hay un especialista José María Bruñar en genética el maíz americano tiene un punto más de almidón no sé por qué José María será por los altos rinde calculo el rinde y la genética y el rinde tienen un punto más de almidón y eso es muchísimo a la hora de la conversión de almidón a etanol ¿cómo? hoy estamos en 2,5 kilos de maíz por litro de etanol y eso es lo que nos reconoce la Secretaría de Energía en la fórmula de precio pero esa fórmula ahora quedó eliminada pero surgió de una auditoría muy amplia entonces ¿estamos competitivos contra el mundo? sí excepto Estados Unidos que tiene una curva de aprendizaje de hace ya más de 15 años y con cualquier cantidad de asimetrías como países transportan el DDGS en trenes acá el tren no existe prácticamente para el transporte de DDGS no existe todo por camión ¿cierto? el etanol por trenes entonces cuando nos pongan pero las conversiones son iguales Acabío tiene una planta americana y tenemos la misma conversión prácticamente salvo ese puntito más de almidón bueno para competir y salir al mundo bueno creo que hay mercados puede haber mercados Unión Europea puede ser un mercado a mediano barra largo plazo con cuotas que le ha fijado el acuerdo falta obviamente aprobar o el acuerdo Unión Europea Mercosur pero ahí va a haber un volumen de etanol combustible que obligatoriamente va a tener que entrar a Europa obligatoriamente y ahí lo vamos a tener que dividir una parte argentina una parte Brasil Paraguay no le sobra Uruguay no le sobra y bueno ahí se abriría un mercado ¿no? Depende de los países hay países que cortan al 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 10% normalmente es el corte en la mayoría de los países de Europa no todos cortan pero yo diría que los que cortan 10, 12, 15 países están en el 10% creo que nos alcanza para un par de preguntas está muy interesante pero se nos va acabando el tiempo si acá en la planta que vos mostraste se ve claramente que los diferentes subproductos están ubicados a los tambos cercanos y a la familia esta que producía el gas carbónico a los números actuales porque en el futuro es difícil ¿cómo ves la viabilidad? asumo que es rentable igual para una planta de este tipo que no esté cerca de ningún tambo o no tenga convenio con la familia que vendía el CO2 ¿cómo está la cocería? La ubicación de la planta te diría que es central la materia prima maíz es un componente importante del costo por ahí una planta que es ubicada en Salta va a acceder a un maíz muy barato por la lejanía a los puertos tendrá que secar la burlanda pero seguramente tiene mercado para field en Salta seguramente lo tiene si no lo tiene tendrá que secar transformarlo en DDGS y ahí lo podés hasta exportar y sos muy competitivo exportando DDGS de hecho Acabío exportó mucho DDGS al sudeste asiático hoy tenemos mucha demanda en el mercado interno porque es un DDGS dorado por la tecnología americana las proteínas quedan como intactas no hay quedan muy muy digestibles diríamos y bueno depende hay que hacer bien la ecuación porque la logística juega un factor importante una petrolera está obligada a retirar etanol de caña de azúcar en Salta o en Tucumán así tenga que pagar más flete está obligada en un libre mercado si es totalmente libre bueno va a ganar la empresa que tenga un peso de diferencia en los costos agotado ese volumen pasará a la que sigue cierto va a depender como sea la nueva ley a mi criterio la nueva ley debería tener primero una base de cupos una base de nuevos cupos no los actuales los actuales se tienen que caer todos y habrá un scoring para asignar cupos no sé cuál será para que dé cierta certidumbre cierta base una fórmula que puede ser por decirte paridad de importación para todos por decir paridad de importación y luego debería haber una especie de libre mercado para todo lo que exceda el E12 por ejemplo que es el corte actual y entonces en un libre mercado la ubicación de la planta el costo completo de la planta considerando la venta de los coproductos que son en el caso de Acabío son relevantes porque representan el 25% de toda la facturación el 75 perdón el 80% es etanol el 20% son coproductos es relevante por lo tanto creo que pensar en una nueva planta la ubicación hay que simularla muy bien en cuanto a costos logísticos bueno no voy a dejar si quieren sin que preguntes así que la última pregunta nos tenemos que ir porque tenemos que desocupar la sala pero si a ver que te alcance el micrófono el micrófono por favor buenas tardes gracias ¿qué porcentaje del costo de un litro de biotanol lo llevan las enzimas que se usan? no es relativamente alto no tengo el número exacto acá pero te diría de un etanol que hoy vale 22,50 y un costo completo completo deduciendo a precio de venta los coproductos los deducimos todo a precio de venta y toda la rentabilidad queda alocada en el etanol debe ser 21 el costo completo hoy calculando bien amortizaciones depreciaciones de bienes de uso y interés sobre el capital de trabajo te diría que las enzimas claramente no llegan a un peso por litro claramente estarán en el orden me puedo equivocar de un 0,50 aproximadamente y no hay en este panorama que usted plantea con el exceso de maíz que hay no hay perspectiva de un biocombustible ligno celulósico un biotanol ligno celulósico ni siquiera con el rastrojo de maíz bueno lo hemos visto el caso lo hemos recorrido en Estados Unidos cuando vimos la tecnología de etanol convencional este tecnólogo americano que está en Wichita tenía una planta de etanol de segunda generación a partir de rastrojos fuimos hace meses atrás a visitarlo por alguna tecnología adicional para nuestra planta y sigue con la misma planta piloto no evolucionó en Estados Unidos salvo alguna empresa pero con subsidios hoy no está resuelto el tema de etanol a partir de rastrojos en el mundo es muy caro el activo fijo es muy cara la logística de la biomasa y entiendo que la conversión también el tema enzimas juega un papel importante en los costos gracias bueno disculpen que no tenemos que cortar con las preguntas muchísimas gracias Víctor muy interesante aplausos aplausos gracias